Femmoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 ¿Quieres escuchar una porra fuerte del Swaps? Gracias por ver el video A ver chicas, ahorita nuestra interventora nos está diciendo Que viene la moto de las mujeres Pero yo no escucho el grito de las mujeres No puede ser, ahí viene el 10, ahí viene el 10 Este es el ganador de las mujeres Este es el ganador chicas Muchísima suerte a todas las mujeres Está contenta, está contenta, está feliz, está feliz, una motocicleta nueva de paquete A ti sí, a ti 보igt la moto de la moto, no leistan la moto de la moto oo赤in Se lo lleva, felicidades, una motocicleta, una visita, estás contenta, estás feliz, unas palabras para todo el público que te aplaudió, que te apoyó. Muchas gracias a todos y feliz Navidad. Y que si quieren un ride, pues ahí está, ok, ahí estamos, zapas y caballeros, una motocicleta. Aguanten, capaz que son los ganadores. Echando buena vibra. ¡Aquí el ganador! ¡No los escucho chicos! ¡El ganador de una motocicleta nueva de paquetes se lo lleva! ¡El departamento de bomberos, Jiménez Treviño Jorge Luis! ¡Ahí está! ¡Bravo! Ahí viene Camila. Jiménez Treviño Jorge Luis, ganador. Está contento, está feliz. Señora Ana, presidenta. ¡Dani! ¡Viva! Arriba en la moto, mi querido Jorge. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que ganó por el sol, porque el sol tiene todo. ¡Sí, bravo! ¡Mechísimas felicidades! Todos sus compañeros se están aplaudiendo esta noche. ¡Un aplauso, papelos! ¡Para el equipo, Maridón! Y ahora, señorita y caballeros, estamos en la segunda y media llamada. Segunda y media llamada nos vamos a bailar con la mejor música DJ Mous. In the house Nada más quiero saber dónde sigue la mesa más perdida esta noche Seguimos la pieza Felicidades a todos Pásenla rico Alguien de bomberos que le ayude al ganador Para que se lleve su foto Presidenta del sistema DIF principal Levanten la mano el DIF ¿Dónde está el DIF? El DIF, el DIF Aquí está a ese lado A todo el equipo que ha hecho un trabajo excelente En el año 2023 Tenemos buena vida esta noche Tenemos todavía un premio Mi querida Paola Y después nos vamos con las motocicletas El último premio que es una pantalla Digo el nombre o tú lo dices Tú mira porque no traigo lentes A ver si me pueden mociar Rodríguez Cortés Brasilia del Carmen Se acaba de ganar La última pantalla Viene con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Viene para acá Abracenla a veces En la papoachana Nos va a invitar a ver películas en su casa Muchísimas felicidades Que la dones Que la dones Que la dones ¿Qué dice el público? Que la dones ¿No se oye? Que la dones 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 No sean así No sean así Por supuesto Gracias para toda su familia. Lucilo Producciones. Preside. ¿Cómo estás, Vareita? Patito, patito. Ok. Ya tienes esta pantalla. ¿Quieres entrar a la catafixia? ¿Sí o no? No, me la llevo. ¿Ya se la llevan? No necesito el paquete. Ahí está la foto oficial. Y el aplauso generoso de todos los que están esta noche por aquí. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.